Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre alabar Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre alabar Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre alabar Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre alabar Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él y al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él